La Municipalidad de Arica, a través de la Oficina Comunal del Adulto Mayor, realizó una fonda para celebrar el Mes de la Patria. En el evento participaron más de 400 adultos mayores, que fueron distribuidos en las diferentes dependencias de esa oficina, ubicada en Capitán Ábalos 2449. Nel Castillo, jefe de la oficina, que lleva 9 años ocupando ese cargo y 17 años en total trabajando con este estamento etario, se refiere al evento. La ciudad de hoy día, más que nada, es la celebración de las fiestas patrias, desde el aniversario de nuestro país, y en el cual los adultos mayores, sus dirigentes, quisieron celebrar el día de hoy, pasando toda la fiesta el 18, 19, y juntarse ahora a comerse su rico asado, a bailar cueca, y a compartir entre sus pares. Las socias de los diversos clubes que componen la Unión Comunal del Adulto Mayor se encontraban felices de compartir con sus pares y señalan el significado de este acontecimiento. ¿No vienen dispuestos a bailar? Exacto, pues venimos vestidas. En los juegos criollos también. Igual, pues sí, igual. Si se puede participar, sí. Somos 21 socias activas, ya, bien trabajadoras, bien alegres, y con un compañerismo que siempre está permanente en el grupo. ¿Cómo está el ánimo de las socias? Súper bien, súper bueno. ¿Cierto, chiquilla? ¿Cuál es el grito? ¿El grito de nosotras? ¿Ya? Tenemos el grito. Sí, tenemos. Alegría, amistad y gozo. Margarita Sáez Cocio. En la celebración también se hizo presente la concejala María Teresa Becerra, quien destacó la organización de este verdadero 18 chicos. Estamos como despidiendo septiembre, yo creo que están celebrando, empezando a celebrar el 18 chicos. Es increíble todo lo que ellos, la energía que tienen los adultos mayores, se acomodan muy bien. En este año no tenemos parques centenarios, pero la oficina del adulto mayor ha hecho un gran esfuerzo para atenderlo a todos. Están atendiendo alrededor de 500 adultos mayores y quiero felicitar a la oficina del adulto mayor por este esfuerzo. El alcalde de la comuna puso el broche de oro al encuentro de los adultos mayores. En este caso es un almuerzo en la misma oficina del adulto mayor para celebrar las fiestas patria, en donde cada club se ha hecho su propia comida. La municipalidad la verdad que ni siquiera hemos gastado un peso, porque siempre hacemos eso. A veces la municipalidad financia, a veces ellos mismos financian, pero lo que no puede faltar nunca es el cariño, es la alegría, es las ganas de vivir, es el sentirnos unidos, el sentirnos acompañados, el sentirnos que estamos trabajando por nuestra gente para que tire para arriba, que se sienta mejor. Fue una linda ocasión para que la mayoría de las socias compartieran un desayuno y después una sesión de baile nacional.